¿Cuáles serían los principales estereotipos o barreras que dificultan el regreso al trabajo de las mujeres que son mamás madres? Muchísimo. Hay barreras, digamos, como que adentro y afuera también, o sea, internas y externas. O sea, hay barreras que tienen las propias mujeres de que dicen, bueno, si yo ya estuve fuera, a lo mejor ya no valgo, ¿no? O lo que yo sabía hacer, pues ya cambió demasiado. Existe, sí hemos detectado una barrera luego tecnológica, sobre todo con la pandemia y así, que a lo remoto, a lo flexible. Y si estas mujeres no vivieron esa transición en alguna empresa, luego es como un golpe fuerte. Pero lo pueden superar, ¿no? Entonces eso es algo importante. Un sesgo que sí es, ese sí es un sesgo, es que la gente cree que las mujeres que son mamás están menos comprometidas con el trabajo. O sea, como que sí es algo que dicen, ah, eres mamá, ¿no? Como que lo primero que piensan es, ay, va a faltar muchísimo. O sea, y eso sí es un sesgo, o sea, eso es un estereotipo que a veces traen. Bueno, este, el sesgo de modestia también es uno que tenemos todas las mujeres en general. Como esto que nos han dicho de calladita te ves más bonita y no presumas, y eso es algo que de por sí tienen las mujeres. Y luego, si le trepas que son mujeres y mamás y que han estado fuera de la fuerza laboral, pues les da pena presumir, ¿no? Les da pena hablar de sus logros, hablar de lo picudas que son, ¿no? Sí, definitivamente todo lo que acaba de comentar Regina es lo que vemos nosotros en las candidatas, si lo vemos desde el punto de vista de empresa. Pero por otro lado, también como empresas y culturalmente hablando, existe, ha existido por mucho tiempo este tema, como comenta Regina, de si eres mamá, entonces no vas a tener el, no tienes el tiempo. Porque tu prioridad está en otro lado. Entonces, se creó por mucho tiempo esta idea de que la mujer que es mamá, pues entonces no va a tener disponibilidad de tiempo, su compromiso no va a estar 100% con la empresa, no va a tener flexibilidad para la organización y la realidad es que con la evolución que han tenido las formas de trabajo y la evolución que han tenido las mujeres también laboral y profesionalmente hablando, te encuentras precisamente con que las mujeres, sobre todo cuando tienen el compromiso de sacar una familia adelante, son más comprometidas, sacan más provecho y de una manera más rápida de sus competencias y sus habilidades para poder cumplir y para poder responsabilizarse tanto de la parte laboral como de la parte familiar. Entonces, en este sentido, lo que estamos haciendo hoy, al menos nosotros como Forbia, como empresa, es trabajar con nuestro management para poder ir quitando en poco a poco esta mentalidad, estos sesgos en cuanto a pensamientos que se han ido creando a lo largo del tiempo, ir abriendo estos espacios y estas oportunidades para mostrar las competencias que tienen las mujeres profesionistas, que son mamás y que hicieron una pausa en el camino, porque al final de cuentas, hoy nosotros tenemos más del 50% de nuestra fuerza laboral, en nuestro caso, son mujeres. Y de ese porcentaje, te puedo decir que es un alto porcentaje que son mamás. Entonces, no podemos decir que no las tenemos y están adentro y están haciendo trabajo, están trabajando y están dando grandes resultados. La diferencia con las que hoy no están trabajando, que por alguna circunstancia, en este caso la más cercana fue la pandemia y tuvieron que dejar de elaborar, es precisamente este tema de que avanzó tanto, por la misma razón de la pandemia, avanzó tanto el mundo en términos tecnológicos, que pudieron haber tenido cierto rezago, normalmente como áreas de recursos humanos, cuando nos encontramos con una persona que tiene una laguna en el trabajo, sea del género que sea, cuando te encuentras con una persona que tiene una laguna, normalmente no se vuelve tu prioridad, tu prioridad de contratación normalmente es la gente que está en ese momento activa y que está trabajando. Pero sí es cierto que cuando eres un hombre, si tuviste una laguna e hiciste otras cosas, es más fácil que te den la oportunidad a que si eres mujer y estuviste en tu casa. Claro. Bueno, en este sentido me gustaría saber cómo se da esta alianza y cuál es el objetivo de esta alianza. Pues todo es culpa de Mayra. Bueno, la realidad es que Fordia somos una empresa, bueno, somos una empresa de automotriz tecnológica, que tenemos muchos años trabajando en el tema de la inclusión, pero una de nuestras prioridades fundamentales en este momento es el tema de la diversidad de género, específicamente en el impulso a las mujeres. Entonces, como parte de nuestros objetivos, era uno de los principales objetivos que tenemos en este momento a nivel global como compañía, es incrementar la presencia de mujeres en el senior management. El objetivo es por lo menos tener 30% de mujeres en el senior management para el 2030. Cuando dices 30%, honestamente dices, debe de ser muy sencillo. La realidad es que no son números sencillos de alcanzar, no de manera global y no en México. Y entonces, la última, la forma de poder lograr ese 30% en el nivel más alto de la organización, que es cuando hablamos del senior management, es que la base empiece a crecer de mujeres para que ingresen, 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 las desarrollemos y puedan ir subiendo. Entonces, en ese sentido, este fue el compromiso, incrementar la cantidad de mujeres y crear un balance. Un balance que no es 50 y 50, ¿sí? O sea, el objetivo es tener por lo menos el 30% de mujeres de nuestra plantilla que nosotros llamamos managers and professionals, ¿ok? En este momento, orgullosamente, en México, nosotros tenemos el 34% de mujeres, cuando a nivel global la empresa tiene el 29%. Entonces, nosotros somos un bastión primordial para la compañía en ese sentido. Y, bueno, hicimos varios esfuerzos. Desde pre-pandemia empezamos a trabajar mucho en esto. Y post-pandemia, pues yo debo de confesar que escuchando un podcast, escuché a Regina, precisamente, y me llamó muchísimo la atención. Y, casualmente, yo me vine a vivir durante la pandemia a Querétaro y, pues, resulta que ella también estaba aquí. Entonces, ahora sí que, como dicen por ahí, se juntaron el hambre con las ganas de comer, o como dicen, algo así. Y, bueno, pues nos conocimos de esa manera. Y la verdad es que ha sido una relación que está rindiendo muchos frutos. Esta, empezamos a trabajar con Regina, planteándole esta necesidad que teníamos y tomando como ventaja su experiencia, obviamente, con mamás, pero también para extenderla a todas las mujeres, ¿no? O sea, el enfoque que tiene MomLancer, como su nombre lo indica, son mamás, pero al final nosotros estamos enfocados en mujeres profesionales, ¿no? Y, entonces, en ese sentido, hemos hecho mucha colaboración. Sí, a mí lo que me gustaría destacar es que MomLancer era una plataforma que conectaba a mujeres talentosas con empresas, ¿no?, incluyentes. Lo hacíamos en modo freelance o en modo bolsa de trabajo. Y, pues, íbamos conociendo, pues, de los dos lados, ¿no? Ya, de repente, había habido un par de empresas que nos decían, oye, ayúdanos a cuando nuestras mamás vuelven del maternity leave, o sea, todavía siendo contratadas por ellas, acompáñalas para que el retorno no sea tan shockeante, ¿no? Entonces, digamos que ahí empezamos a entender el tema del acompañamiento. Y ya rebotando con Mayra, viendo benchmark de lo que sucede en otras empresas, en otras partes del mundo, dijimos, hagamos un programa más redondo de reinserción y que estés trabajando desde afuera con las mujeres que necesitan este trabajo y también desde adentro de la empresa para que hasta los hiring managers, el equipo de talento, esté sensibilizado de estas mujeres que van a venir. La verdad, entonces, ha sido algo, una colaboración súper linda porque ha sido bien profunda. O sea, nos hemos echado entrevistas, platicando. Luego, algo que me ha encantado, porque es de mucho impacto social, es que, y así diseñamos el programa, es que el mismo Talent Hub de Forbia ha ido acompañando a las mujeres en su aplicación y les da tips de, oye, tu currículum debería de ser así. Y a lo mejor cosas tan sencillas como pon las palabras clave y estas cosas, ya luego las leen la inteligencia artificial y si no tienes una palabra clave, ¿no? Entonces, tips de currículums o hicimos unas prácticas de entrevista y a lo mejor las mujeres que llegaban a estas sesiones, le llamábamos a esta, el speed dating laboral. Igual no eran ingenieras y no era exactamente el perfil que estaban buscando en Forbia, pero ya le ayudaron como a empoderarse y a decir, ah, sí se puede, sí existe, o sea, como, y así lo verbalizan. Dicen, es que ya vi la luz al final del túnel. Entonces, eso es todo atracción, ¿no? Es la campaña de atracción. Y después ya pasan por un proceso normal de entrevista, aplican a las vacantes que existen, o sea, no es que haya vacantes especiales para este programa, son las vacantes que hay, nada más que con este tag, por así decirle. Y ya que entran, las seguimos acompañando con coaching y mentorías de parte de MomLancers y de parte de Forbia, para que sea como un re-onboarding, ¿no? Chicas, ¿en qué consiste esta segunda edición de este programa, Back to Track? Y, bueno, pues, ¿cuál es el perfil de las aspirantes? Bueno, la segunda edición es básicamente el relanzamiento de lo que fue el programa la primera vez el año pasado. Algo importante es que le llamamos la segunda edición porque es como la temporada en donde le damos un poco más de campaña visual. Pero como es importante resaltar, como comentaba Regina, uno, esto es un programa que dura, que es permanente. Eso fue una de las primeras condiciones que, cuando se le planteó al Senior Management este programa, fue decir, no vamos a estar contratando mujeres de agosto a tal fecha, ¿no? O sea, no es en estos meses. Y algo también que era súper importante para nosotros, que lo comentó ahorita Regina, es que la oferta está abierta para todas las posiciones. O sea, es decir, si tú entras hoy a la página de... al portal de careers que tenemos en Forbia y tenemos 121 posiciones hoy abiertas externas, las 121 puedes aplicar siendo mujer y teniendo la condición de reinserción. O sea, no tenemos algo especial para el programa. Algo que también era muy importante como condicionante era, y causó mucho choque al principio con Regina, era que entraran en un periodo de prueba. Al principio nosotros habíamos planteado como organización que iban a entrar en periodo de prueba, pero después los mismos managers nos dijeron, oye, no, pero espérate, ¿por qué tenemos que hacer un periodo de prueba diferente al que hacemos para el resto de la gente? Entonces, cambiamos esa parte, dijimos, ok, no entran en un periodo de prueba, entran como cualquier otro colaborador. La única diferencia que es lo que comentó Regina es este re-onboarding. Entonces, contestando tu pregunta puntualmente, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en hacer una campaña. La diferencia ahorita de la temporada 2 a la temporada 1 es que ya tenemos testimonios de las contratadas que tuvimos en la temporada 1, y esto nos da la oportunidad de que ellas, lo puedes ver ahorita es lo que estamos haciendo en redes, ellas por escrito están compartiendo sus testimonios, pero también en las sesiones de preguntas y respuestas que tenemos abiertas al público, ellas participan y están compartiendo su experiencia. Entonces, ya no es a diferencia de la primera vez donde les decíamos, esto es lo que pensamos hacer y esto es lo que pensamos que pudiera suceder, hoy ya es lo que decimos, lo que dice Regina, lo que digo yo, pero también lo que dicen las colaboradoras que ya están en el programa y que ya lo vivieron. Bueno, en este sentido me gustaría saber por qué es importante que las mujeres son mamás que tengan una libertad, una independencia financiera. Bueno, de entrada es, pues, tienes más libertad de tomar decisiones, ¿no? Te ayuda a la economía, ¿no? Por ahí decía el Banco Mundial que si las mujeres participaran en la misma tasa que los hombres, el ingreso per cápita podría ser del 22% más alto, o sea, la economía ayuda. También poder salir de situaciones, puede haber situaciones de violencia o microguelvencia o de, ¿no? Y el tener tu independencia financiera, pues, te permite salir de eso, mejorar la calidad de vida de tu familia, el bienestar, ¿no? ¿Qué más? Y yo agregaría, Regina, o sea, esa es por la parte, digamos, económica familiar, pero yo creo, y también digo, yo también soy mamá, pero lo veo también con mis colaboradoras, es un tema de autoestima, de cuidado propio, o sea, cuando una mujer está, tiene su capacidad financiera independiente, eso te da mucha más seguridad también para irte moviendo en diferentes situaciones, y mucha más seguridad para planear tu futuro, no nada más estar dependiendo de alguien más. En este sentido, para que haya más fuerza laboral femenina dentro de las empresas, ¿cómo lograr abrir espacios para, espacios flexibles para las mujeres dentro de las empresas? Después de la pandemia principalmente, crear espacios flexibles también se vuelve una necesidad de supervivencia como organización. O sea, yo tengo más de 25 años trabajando en recursos humanos para la industria automotriz, y te puedo decir claramente que hoy veo la industria automotriz, y si hace 25 años me hubieras dicho, hoy va a haber todas estas facilidades y todas estas condiciones y tal, en empresas como la mía, en la que yo trabajo hoy, te hubiera dicho, claro que no, o sea, eso no va a suceder, y más en un país como México, que está echado de machista y tal. Sin embargo, hoy, si la empresa quiere sobrevivir, tiene que abrir esos espacios. Y en el caso de nosotros, ¿qué hemos hecho? Tener condiciones flexibles, condiciones flexibles que se puedan elegir, dáselas como opción a la gente, que eso también es importante, y tratar de manejar también una equidad, porque también crear únicamente un espacio donde digas, esto es para las mujeres y esto para los demás, o al final todos tenemos una necesidad como ser humano. Entonces, hoy lo que hemos hecho es crear, ocuparnos en crear un ambiente para los colaboradores, donde podamos darles las herramientas que ellos puedan tener a la mano, para poder realizar el trabajo. Entonces, puedes tener un horario flexible, en donde dependiendo de la función que hagas, a lo mejor no vas a poder estar en home office todo el tiempo, pero sí vas a poder elegir entrar más temprano y salir más temprano, o entrar un poquito más tarde, dependiendo de lo que tengas que hacer, o que tengas días adicionales para que puedas ir a arreglar los temas de escuela, doctores, lo que se esté presentando, y tratar de abrir todas esas opciones de manera que se vayan creando esos espacios. Me gustaría hacer una precisión acerca de cuántas mujeres ha impactado el programa hasta el día de hoy. Yo creo que hayan participado en los talleres, fueron más de 400 mujeres. Entonces, está bueno. Y estamos haciendo medición. Digo, lo que queremos es medirlo, esto, qué tanto te ayudó en tres meses, en seis meses, al año, con todas estas mujeres. Ahorita contratamos cuatro, y ahorita de la segunda generación ya llevamos dos. La idea es contratar al menos ocho más, de aquí a que termine septiembre, y como te decía, durante el resto del año seguimos con el proceso abierto. Pues muchísimas gracias chicas, no sé si se nos haya escapado algo, o quisieran agregar algo más a la entrevista. Creo que de los perfiles de las nuevas que estamos buscando, creo que sí vale la pena que los conozcas. Tienen que tener algo de experiencia en calidad, finanzas, contabilidad, logística, ingeniería, nivel de inglés, intermedio y avanzado. Y no sé si por ahí quieras poner en, cuando decías lo de las barreras, lo del inglés también ha sido un tema que es importante. O sea, cualquier mujer que ahorita quiera reinsertarse, que se ponga a practicar, soy inglés, y es en Puebla, Monterrey, Querétaro, San Luis Potosí, Ramos Arispe, Guanajuato, y ya, creo que ya esas son las que, las que me faltaban. Y pues no sé, a mí me gustaría que hicieras todo el énfasis que se pueda, también en estas habilidades que adquieren las mujeres, o sea, cuando se convierten en mamás, que queremos darle visibilidad tanto a las empresas como a las mujeres, que es casi como una maestría. O sea, lo que aprendes siendo mamá es súper valioso, la negociación, manejo de crisis, o sea, poner Poker Face mientras llevas a tu hijo al hospital, todo va a estar bien. O sea, esas son habilidades súper buenas, pero que no se están dando cuenta que las están adquiriendo, ni las empresas, ni las mamás. Entonces, hay mucho talento, y ojalá se animen a, si son empresas, se animen a contratar más mujeres, que hay muchísimas allá afuera, que les den la oportunidad, que se den cuenta de que si ven un gap, pues no es una desventaja, puede ser algo positivo. Y si son mujeres, que sepan que existen empresas como Forbia, que sí las ven, ¿me explico? Que sí, sí son importantes. Pues muchísimas gracias a ambas, yo les agradezco muchísimo su tiempo, y para la explicación de esta entrevista, me gustó mucho. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Gracias, chicas. Gracias. 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 Gracias.